Perdón Si algunas veces no te digo lo que siento Si algunas veces vuelo lejos como el viento Si algunas veces lastime tu corazón Perdón Por esta forma tan extraña de quererte Y este miedo tan cobarde de perderte Por ser tan necio cuando tienes la razón Perdón por esas noches de desvelo Que te he dejado sola y sin mi amor Por todos mis errores y defectos Perdóname por ser tal como soy Dime mi amor ¿Qué puedo hacer? Y demostrarte que eres tú toda mi vida Dime mi amor ¿Qué puedo hacer? Y acariciarte el corazón todos los días Dime mi amor Si todavía Tengo esperanzas De que sigas Siendo Amor 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 Déjame amarte como tú lo estás queriendo Te lo suplico con el corazón abierto Que se desangra de tristeza y de dolor Perdón por esas noches de desvelo Que te he dejado sola y sin mi amor Por todos mis errores y defectos Perdóname por ser tal como soy Dime mi amor ¿Qué puedo hacer? Y demostrarte que eres tú toda mi vida Dime mi amor Dime mi amor ¿Qué puedo hacer? Y acariciarte el corazón todos los días Dime mi amor Si todavía Tengo esperanzas De que sigas Siendo Mía Siendo Mía Siendo